Esta es la mejor cátedra musical al estilo único del Gran Lobo Aquí suena el Gran Lobo 8 letras definen el mejor espectáculo móvil de toda Colombia Advertencia Sonando la verdadera pesadilla de los pick-ups en Soledad y toda Barranquilla No necesito encuestas, mi gente me consagró en el primer lugar El pequeño en concierto Aunque sigas hablando Soy tu papá El mejor sonido de Barranquilla Y los únicos que dicen que no Es porque son la competencia El imperio con DJ tremendo El máximo exponente Del mejor sonido El de la fanaticada que lo sigue en donde suena El de la fanaticada que llena la verbena El que te pone a gozar Me tiran, me jalan, me azaran Pero siempre estoy en el primer lugar Siempre Al Tirándole placas Por eso toda la vida Quedarás así como perra flaca ¿Qué tal, amigas y amigos bailadores? Les saluda Mike Y esta noche estoy aquí vacilándola Con el... Y este es puro perreo Y hasta más ¿Sabe cómo es la cosa? ¿Estás nervioso? ¡Ábrete! Señoras y señores La fiesta va a comenzar La fiesta va a comenzar Estás gozando Con el número uno Los DJ del momento Otro palo Artista Mega concierto